En el marco de las actividades que desarrolló la Secretaría de Trabajo durante el desarrollo de la pandemia, me gustaría rescatar dos porque entendemos que son muy significativas. En primer lugar, la redacción de la resolución número 274 del año 2020, en la que se trabajó un protocolo para el retorno a las actividades presenciales de los trabajadores a la universidad. Y en segundo lugar, la resolución 01 del 2021, en la que se trabajó el retorno a las actividades presenciales con estudiantes. La pandemia para el sindicato docente fue toda una labor, ¿no es cierto? Fue acompañar a los compañeros y las compañeras docentes en su labor diaria, pero sobre todo trabajar con las autoridades de la universidad en el 2020, desde mediados del 2020, en la elaboración de protocolos de trabajo seguro para la vuelta al trabajo presencial en el campus de trabajadores y trabajadoras. El rectorado del consejo superior se situó a una comisión intercrastro. Esta comisión, la cual nosotros tomamos parte, en la cual propusimos que nuestro principal motivo era la protección de la salud de todos los trabajadores no docentes. Este mismo principio lo tenían también los otros sindicatos y rectorados, así que todo esto se hizo más fácil en forma de trabajarlo. Ello derivó a unos procedimientos de trabajo seguro, los PTS que fueron reconocidos por todos los compañeros, en el cual en ellos se tomaba como base toda la legislación existente, tanto a nivel nacional, provincial, local y propio de nosotros desde nuestra universidad. Se basaban en los distanciamientos que debían tener entre las personas, se basaba en las medidas de seguridad como el uso de barbijo, la no utilización de elementos en común, de respetar las distancias. Y bueno, todo ello nos fue llevando a que, por suerte y por todas las medidas que se fueron llevando, nuestro sector no fue tan castigado como podría haber sido en este caso. Y ya el 2021 implicó estar pensando y trabajando en conjunto para la vuelta a la presencialidad del estudiantado de la universidad. En ese sentido se conformó una comisión ad hoc del Consejo Superior, Interclaustro, donde justamente fuimos pautando de qué modo los estudiantes iban a estar ingresando al campus. Primero para exámenes finales, que esto ocurrió sobre todo a finales del 2021, entre noviembre y diciembre, y bueno, y ya aumentando el número de clases prácticas y demás durante el segundo semestre del 2021. Esas dos actividades tienen como elemento fundamental la participación de todos los sectores de la universidad, donde estuvieron presentes las tres organizaciones gremiales, representantes de las cinco facultades y en representación de rectorado estuvimos la Secretaría General, la Secretaría Académica y la Secretaría de Trabajo. Fue en el marco de comisiones establecidas hasta el fin y donde se debatieron y se acordaron cuáles eran las condiciones para cada uno de los retornos, tanto de trabajadores como de estudiantes. Desde el sindicato valoramos el cuidado de la vida que se dio, que fue la premisa del funcionamiento de estas comisiones y de la paritaria y entendemos que los resultados a los que se llegó son bien valiosos porque fue eso el centro de las decisiones, tuvo que ver con la vida y entendemos que eso estuvo bien manejado y con ese objetivo planteado. ¡Gracias!